Estamos acá desde el Museo de Bellas Artes lanzando una nueva convocatoria del Salón Provincial de Artes Visuales, un año más que este salón que se posiciona con todos los salteños, con todo el patrimonio de la provincia, abriendo esta convocatoria, en este caso de cuatro categorías, cuatro primeros premios que se van a otorgar, más un gran premio de honor y un premio estímulo para jóvenes artistas. El día de hoy abre la convocatoria, la primera etapa es virtual, tienen un mes para postularse en las diferentes disciplinas, en las diferentes categorías, luego después de eso viene una etapa de evaluación en la que va a trabajar el jurado para decidir qué obras forman parte de la muestra, ahí entra el trabajo también del museo, donde se va a hacer un montaje acá para que después el jurado pueda recorrer esa muestra y elegir los ganadores. Y así vamos a llegar hasta el mes de diciembre, que el 14 de diciembre vamos a estar haciendo un acto acá en el museo con la muestra y los ganadores que haya seleccionado este jurado. Tienen tiempo hasta el 26 de noviembre, va a estar un mes abierta la convocatoria, luego vienen todas estas etapas de selección para llegar hasta el 16 de diciembre inaugurando acá en el museo. El jurado lo van a conformar Andrea Elías, Javier Soria Vázquez, que es un ganador también de ediciones anteriores de este gran premio de honor, y Jesús Casimiro, que es un artista, artesano, reconocido en textil a nivel nacional. Es un premio que se viene sosteniendo hace muchos años, de hecho cumple 44 años ahora el salón, y es un espacio ganado realmente de nuestra comunidad artística, y que en estos contextos nacionales que se viven es fundamental que lo sostengamos y que haya convocatorias. Nosotros decidimos que más allá de las tres categorías que se premian este año, haya una cuarta, y que esa cuarta tiene que ver con artes de la tierra, le llamamos, que es una disciplina que mira también a nuestra producción más artesanal también, y en este caso vinculada al textil. O sea que vamos a tener esas cuatro disciplinas con primeros premios, que son grabado, escultura, instalaciones y estas artes de la tierra textil. El museo hace varios años ya que es la casa del salón provincial, felizmente recibimos a todos los artistas. Terminamos el año con la presencia de los artistas y las artistas locales, así que bueno, muy agradecida de que se pueda sostener, realmente ha sido un año, bueno, que hemos hecho muchas cosas, a pesar de las dificultades, así que bueno, muy felices de poder terminar el año festejando con nuestros artistas. El salón es uno de los pocos salones a nivel nacional que solamente es para locales, para artistas locales y residentes, lo cual no es menor porque la verdad que son las obras que van conformando nuestro patrimonio, es nuestra colección. Arriba en la sala de la exposición permanente de la colección tenemos muchas obras, hoy que valoramos muchísimo, que han sido premios de salones anteriores. Así que bueno, muy contentos y muy contentas de poder recibir al salón. La colección está expuesta de forma permanente en planta alta, siempre y desde hace ya cinco años, que estamos priorizando sobre todo la historia del arte local, con lo cual hemos expuesto primordialmente a nuestros y nuestras artistas frente a algunas obras que tendríamos de nombres como más prestigiosos, pero la verdad que lo que estamos tratando de hacer es incentivar la producción local, la visibilidad y la investigación también de nuestros artistas.